Yo no sé pa' ser grande Voy a salir del under Comerse a lo que ladren Dinero pa' ahogarme Yo nací pa' ser grande Voy a salir del under Comerse a lo que ladren Dinero pa' ahogarme Qué mal ejemplo dirá mamá Pero le entiendo, escucho a papá Estoy escribiendo sinceridad Porque lo siento, lo voy a sacar No soy de piedra, no tan solo escoger O tomar hierba Hay que saber con quién Con quiénes cuentas y con quiénes pa' ti No todo es fiesta, no siempre nos va bien Mixman ayer me robó San Quinti no me miró La Red Bull no me escogió Mi puta ex me mintió Pero sé que se dio una estrella Con una impecable carrera Voy a vender la cartelera Sin hacer una tiraera Yo no sé pa' ser grande Voy a salir del under Comerse a lo que ladren Dinero pa' ahogarme Yo nací pa' ser grande Voy a salir del under Comerse a lo que ladren Dinero pa' ahogarme Yo no sé pa' ser grande Voy a salir del under Comerse a lo que ladren Dinero pa' ahogarme Yo nací pa' ser grande Voy a salir del under Comerse a lo que ladren Dinero pa' ahogarme Lo estoy haciendo estoy adiós F rzeczy Todo es trocad Me he estado en el' estado Loca, está en estado Llave pa' arriba Pa' estas ganas besativas Todo lo hago por mi niña No por nada me fui de la esquina Al estudio Dios me dijo, haz lo tuyo